Hola amigas y amiguitos, padres de familias y colegas, en este video trabajaremos con el libro Proyectos Escolares, Sexto Grado. Comenzamos, reorientemos y seguimos. Han hecho un gran esfuerzo de lectura y escritura, pero siempre pueden mejorar sus trabajos. 1. En comunidades, siendo solidarios, intercambien sus autobiografías y su línea del tiempo. Inciso A. Una vez que tengan los trabajos de sus compañeras y sus compañeros, orienten este ejercicio completando las siguientes oraciones. En el primer punto tenemos, en la autobiografía de mi compañera o mi compañero, los sucesos y momentos cronológicos serían relevantes si se relataran respuesta, si se relataran en primera persona de manera lineal y coherente, para que pueda llevar bien la secuencia de cada momento vivido de su vida pasada hasta la actual. El punto que sigue. La intención del autor de la autobiografía sería entendible si mejorara su redacción en el orden cronológico, para que el lector pueda comprender bien el mensaje de la autobiografía. También debe tener más creatividad, imágenes y toda su vida plasmada en esa línea del tiempo. El punto que sigue. La claridad en la línea del tiempo se lograría si usara, bueno, si usara todos los datos necesarios con los que se hace la línea del tiempo. Por ejemplo, fecha, las descripciones, los colores, formato en la línea recta, la cronología, información y el tamaño de la línea también debe ser adecuada, ilustrativo y muy creativo para motivar al lector o al niño. El punto que sigue. Sugerencias para cambiar los siguientes elementos textuales. La sugerencia que debemos cambiar en la línea del tiempo de mi compañero es el orden de los acontecimientos y poner más información en los sucesos. Recuerden que es toda su vida que debe ir plasmada en esa línea del tiempo. Nota. Los elementos textuales tienen que ver con la escritura y a esta línea del tiempo le falta más expresión de contenido literario. El punto que sigue. Sugerencias para cambiar los siguientes elementos gráficos. Ok, la sugerencia de los elementos gráficos que yo debo cambiar en la línea del tiempo de mi compañero son que necesita más color. Las líneas rectas deben presentarse más ilustrativa. Debe tener más imágenes para motivar y llamar la atención del lector. Nota. Los elementos gráficos son los componentes visuales de un diseño. En el punto que sigue. Sugerencias para cambiar los siguientes elementos ilustrativos. Para cambiar los elementos ilustrativos en la línea del tiempo de mi compañero, creo que debemos poner colores más fuertes o combinar colores para hacer la línea más creativa y motivadora. En general, pueden sugerir agregar más aspectos como una mejor vista a su línea del tiempo. Es decir, que sea más llamativa y creativa. Y si no tiene muchos elementos, invitar a quien la elaboró a revisar sus registros, la ortografía y entre otras. Inciso B. Cuando tengan las hojas con sugerencias de mejora elaboradas, recurran a su maestra o a su maestro para que también les ayude a mejorar los trabajos. 2. De manera individual y sin olvidar a los demás con sus observaciones, identifica. Inciso A. ¿Qué te faltó mejorar? Inciso B. Si debes reescribir la autobiografía y la línea del tiempo. Inciso C. Si necesitas apoyo para mejorar tus trabajos. Inciso D. Recuerda que compartirás tu línea del tiempo con la comunidad escolar. Debe quedar muy bien. 3. Pasa al frente del grupo y comparte lo siguiente. Inciso A. ¿Qué mejoraste en tu trabajo? Inciso B. Menciona todos los cambios que hiciste y para qué lo aplicaste. Es momento de mostrar la versión final de tu línea del tiempo. Intervención. Difundamos. Todos los estudiantes, maestros, maestras y directivos de la escuela han tenido una vida interesante. Han vivido experiencias que los han cambiado y que les han ayudado a ser mejores personas. Por ello, realicen lo que se pide. En asamblea, recuerden cómo compartirán su línea del tiempo con toda la comunidad escolar. Inciso A. Fecha y hora de la presentación. Inciso B. Lugar idóneo para llevarla a cabo. Una explanada cívica, la cancha, la biblioteca, aula grande, entre otros. Inciso C. Acuerden quién dará la bienvenida y una introducción sobre el proyecto. Su maestra o su maestro pueden ayudarles con esta actividad, si así lo consideran. Inciso D. Dialogen sobre la conveniencia de que la retroalimentación de la comunidad sea a través de un buzón de sugerencias. Pueden forrar una caja y dejar hojas de tamaño media carta para que escriban sus comentarios respecto a lo siguiente. Primera pregunta, ¿qué elementos facilitaron que la organización de cada exposición de autobiografía fuera entendible y clara? ¿Qué acontecimientos de la vida de cada exponente les resultaron impactantes? Ya que han resuelto lo anterior, presenten a la comunidad todo lo que lograron hacer en este proyecto. Consideramos, saben que no ha sido sencillo llegar hasta aquí, pero siempre pueden mejorar todo lo que hacen. Esto es parte de su crecimiento. 1. En asamblea, comenten sus reflexiones respecto a los resultados de su presentación de trabajo a la comunidad. Respondan las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Qué impacto lograron con sus líneas del tiempo en la comunidad? Ok, nosotros logramos impactar en la comunidad con una convivencia sana y pacífica, ya que no habíamos trabajado juntos en equipo con los padres de familias, tutores, niños y docentes, y fue algo muy divertido. Algo motivador para el alumno. Desenvolverse frente a sus papás, compañeros y amigos fue algo muy interesante. Inciso B. ¿Qué significó este proyecto por cada uno desde el comienzo hasta el final? Significó que el trabajo en equipo o el trabajo cooperativo da mejores resultados, sobre todo en el intercambio que tuvimos en la línea del tiempo, ya que logramos mejorarla con la lluvia de ideas de cada uno de los compañeros. Y así resolvimos. 2. Organicen la participación para abrir su buzón de comentarios. Inciso A. Cada alumno saque una hoja del buzón. Inciso B. Lean el comentario, sugerencia o felicitaciones escritas. Inciso C. Comenten cada nota que les dejaron y reflexionen sobre lo que les escribieron. 3. Piensen acerca del vínculo que existe entre los sueños y registrar los sucesos importantes. 4. Dialogen sobre cómo una biografía o una autobiografía les permite elaborar una línea del tiempo con datos más específicos. Así como Rosario Castellanos vivió cosas interesantes, existen más mujeres y hombres que han escrito sus autobiografías para dejar constancia de lo sorprendente que puede ser la vida de uno mismo. 5. Avanzamos. Ya que su proyecto se presentó exitosamente, ahora piensen ¿De qué otra forma pueden registrar los sucesos de su vida? 1. En asamblea, dialogue mediante una lluvia de ideas lo siguiente. Inciso A. ¿De qué otra manera pueden representar momentos importantes en la historia de su vida? Inciso B. ¿Cómo organizarían el registro de los sucesos que ocurren en su vida? Inciso C. ¿Qué cambiarían en la estructura de la línea del tiempo? Inciso D. ¿Con qué otros campos y contenidos creen que se relacione este proyecto? Inciso E. ¿En qué otros proyectos pueden aprender al integrar una línea del tiempo? Inciso C. Cada compañero tendrá que contestar una de estas preguntas de acuerdo con sus habilidades, sus ideas y experiencias que tuvieron en esta línea del tiempo de su autobiografía. 2. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para redactar una autobiografía y elaborar una línea del tiempo. Eso es todo por el video de hoy. Adiós y hasta pronto.